Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos, gracias por estar presentes una vez más a un nuevo video para este canal Yo soy Alexis Cimes, vamos a empezar Vamos a empezar La vida nos presenta muchos obstáculos, siempre No importa donde te encuentres, quien tú seas, la vida siempre te ha de presentar un sinfín de obstáculos, un sinfín de problemas, situaciones A veces son como un tipo de rompecabezas Donde el cual tienes que resolverlo antes de seguir andando Y estos problemas y estas situaciones A veces crean en nosotros Crean en nosotros Esa queja Esa queja constante Esa queja continua del por qué yo, por qué a mí, qué me pasa, qué estoy haciendo mal Es un tanto gracioso porque Vivimos en ese mundo de queja Del por qué a mí o por qué yo Y Hay tanto que va pasando De la vida Pero nosotros estamos estancados En esa pena En esa victimización Entonces Irónico es esto Que a pesar De estar viviendo una Una realidad muy dura De atravesar problemas O de atravesar sus situaciones Le vamos encontrando un cierto gusto Le vamos encontrando un cierto sentido De que es normal vivir así Y comenzamos a relacionarnos Con otras personas que están pasando las mismas situaciones A veces Nace la amistad Con personas Que están viviendo exactamente lo mismo Porque Nos sentimos Representados Y obviamente Si yo estoy viviendo algo negativo Y el otro está viviendo algo negativo Es normal A veces Incluso el programa este Ese programa que le llaman La rosa de no sé qué Es irónico Porque nos presentan Una realidad Y toda la gente lo ve Porque dice que es la realidad Toda la gente se siente representada con eso De una u otra forma Estamos aceptando El hecho de vivir Victimizándonos Victimizándonos De una u otra forma Nos hemos doblegado A vivir con dolor A vivir con ese sufrimiento A vivir con esa frustración A sentirnos víctimas A decir y encontrar otras personas Que se quejen Que se quejen igual que nosotros Porque según Comprenden nuestro dolor Y lo vamos viendo todo Y lo vamos viendo todo Relativo Es más Buscamos Exclusivamente Cosas Que se relacionen A esa situación Que nosotros llevamos Solo por el simple hecho De satisfacer ese deseo Esta es la locura Porque lo que estamos haciendo Es satisfacer Es bueno Lo que estamos haciendo Es corroborando De que nuestro dolor Es cierto Digo que nuestro dolor Es una Nuestro dolor Es una realidad Nos llevamos O buscamos amigos Que estén en la misma situación Si somos mujeres Entre amigas Hablamos de Cómo nos va En nuestra relación No pues que mi marido Es así Y mi marido es así Oh entonces es normal Oh entonces es así Como hombres También Es que mi esposa Es así O la mía es así Es que mi esposa Me reclama Me grita No es que la mía También me reclama Me grita Entonces es normal Y es la de no acabar Todo esto va creando Un sinfín de Molestias en nuestra vida Todas estas cositas Y mientras más Se sigan tomando Como normales Como una realidad Que tiene que ser aceptada Más vamos a continuar Viviendo en una En una superficie Cómo Enfrentarnos cada día Entonces A las diferentes A los diferentes obstáculos O a las diferentes O a las diferentes Tragedias O a las diferentes Este Pruebas que nos pone la vida Cómo poder enfrentarnos Hacia ellas Bueno Cómo mejorar Nuestro pensamiento Hacia ellas De eso se trata esto Paso número uno Y lo principal Es lo siguiente Lo que sea Que estás viviendo Todo lo que Estés viviendo Es una fantasía Es una fantasía Que ha sido creada Por ti Las acciones Podrán ser ciertas Eso nunca lo vas a poder cambiar Lo que sí es una fantasía Es en la forma Que te lo estás tomando Lo que sí es una fantasía Es en la forma Que tú lo ves Que es algo difícil Que es algo imposible Que es algo que no tiene cura Si no tiene cura Es una realidad Pero la fantasía Que vives Es el sufrimiento Es la constante queja Que no te permite Vivir bien La vida siempre nos ha De presentar Un sinfín de obstáculos Es algo que no podemos Evadir Los tengo yo Los tienen Ustedes Los tienen los presidentes Los tiene el papa Los tuvo Jesús Los tuvo el profeta Mohamed Que la paz sea con él Los tuvo Aristóteles Sócrates Los tuvo César Grandes Grandes obstáculos Fueron obstáculos Los que midieron su vida Nosotros no somos La diferencia A todo eso Una de las realidades Y uno de los problemas Más grandes Es el siguiente Que no estamos en paz Que no estamos tranquilos Con lo que sea Que estamos haciendo Estamos viviendo Adelantados O retrasados Estamos viviendo Una fantasía Del futuro O las penas Del pasado Es tonto Como alguien Puede decir Bueno Yo estoy acá Pero quiero estar allá Esa es mi meta Que estoy acá En este momento Pero quiero llegar A aquel lado ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me pasa? ¿Qué es lo que estoy Haciendo mal? Así como Un Banquero O financista Pudiese decir Hice cinco millones Este año Pero quiero hacer Veinte El siguiente Se rompe Una conexión Con la realidad Se rompe Una 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 conexión Con lo que es Y al romperse Esa conexión Nace la infelicidad Bueno Yo sé que no A lo mejor no es palabra Esa infelicidad No es palabra Ya me acordé Es que me falta Mucho más En el español Nace la tristeza Nace Nace la locura Nace la Estrés Nace incluso La ansiedad Nunca estamos en paz En el instante En el que vivimos Y si nunca podemos Estar en paz En este instante Más difícil Se nos hará Llegar allá Donde queremos llegar Y la pregunta Siguiente O la pregunta Sigue Cómo Nos liberamos De esa De esos obstáculos De nuestra vida Ese es el problema No te puedes liberar No puedes liberarte Nunca Alguien decía Que los problemas Que nos pasan En nuestra vida Son Para darnos Señales De que estamos vivos Es un comentario Que encontraba Ya hace mucho tiempo Con unos amigos Y me pareció Bastante relevante Es cierto Fíjense mis amigos Que cada Cada obstáculo Que tienes en la vida Cada Pared Que tienes que escalar Cada montaña Que tienes que Tienes que subir Verdaderamente Demuestra Cuanto vivo Estás Por eso Yo digo Si queremos Verdaderamente Eliminar Sus obstáculos Va a ser imposible Lo que si Podemos hacer Es aceptarlos De que son Obstáculos Que son cosas Que en nuestra vida Van a aparecer siempre Que son Situaciones En las cuales Nosotros Tenemos que dar Siempre lo mejor De nosotros mismos Son situaciones Para Para recordarnos De que valemos La pena De que todo Lo que haces Acá en esta vida Vale la pena Que todo Lleva a un fin Que en esta vida Se está pintando La obra maestra Mundial Y nosotros Somos parte De ella Entonces Lo necesario No simplemente Es Aceptar Que Que la vida Siempre nos va a dar Un sinfín de cosas Pero Más necesario Es esto Darnos cuenta Que esta dimensión En la que nosotros Vivimos Es una dimensión Creada A base De dolor Y pena Que solo Nace acá En tu mente Es una dimensión Es una dimensión A base De estrés Odio Todos los sentimientos Negativos que pueden haber Necesidades Y esa Esa dimensión Esa dimensión No es necesaria En tu vida Decía El Buda Que uno de los problemas Principales De nuestra vida O de la vida En sí Para traducirlo Un poco Decía Es el Es el continuar queriendo Es una mala traducción Yo sé Pero se refería A los deseos A estar Constantemente Deseando Deseo Estar A aquel lado Deseo Hacer esto Deseo Convertirme En esto Deseo Tener más Y esos deseos Por cada obstáculo Que la vida Te pone Mientras más fuertes Segan sus deseos Y más débil Tu espíritu Más oscuro Te vuelves Más triste Te vuelves Más enojado Tal vez Y más víctima Te sientes No eres víctima De todo esto No ¿Y qué necesitamos? ¿O necesitamos? Vivir en otra dimensión La dimensión En la que estamos viviendo Ahorita Esa De necesidad De deseos Nos sirve ¿Saben por qué? Porque son fáciles Esa dimensión Es fácil De cumplir De 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 suplir Los deseos Con poquito Que agarres de ellos Te hacen Si te invienen Es un tipo De pastilla Es un tipo De De alivio Temporal La comida Una muchacha Bonita Un hombre Perfecto No perfecto ¿No? Una canción Un poema Te puede llenar Esas necesidades El sexo El sexo Te puede llenar Esas necesidades De deseo Aunque Aunque No No dura Tanto tiempo Es una cura Temporal Pero verdaderamente Te puede ayudar En esos deseos Poquito Te dan alivio Temporal Pero eso No es lo que yo voy Nosotros vamos A buscar un alivio Completamente Completamente Para todos Ese alivio Que nos motive A vivir mejor ¿Cuál es ese alivio? El observarnos Cada día Constantemente De que esto Que conocemos Como realidad En la que vivimos De deseo No es nada más Que una fantasía Pero que sin embargo Podemos vivir Más profundo Es el mundo espiritual La espiritualidad Ahora Los Los problemas Nunca se van a acabar No se acabaron Como lo he mencionado Ya no se acabaron Para Jesús Para Mohammed No se acabarán Para ti tampoco No Pero verdaderamente Puedes recibirles Aprender de ellos Reírte con ellos Y aceptarlos Como una etapa temporal En ese andar Que tienes Para vivir siempre Un poquito mejor O O O Llegar A la meta Donde tú quieres llegar Buenos días